¿Le enseñaste a llorar a tu papá? Sí, porque él tenía que hacer campeones, estaba haciendo campeones de la vida. Ah, estaba genial en campeones. Y un día tenía que ir a la tumba del padre, era así a Ciro de Alessandro, tenía que ir a la tumba del padre y hablar con su papá. ¿Y cómo le enseñaste a llorar? ¿Cómo se llora? Y entonces me dice, ¿cómo se llora? ¿Cómo se llora? Gran pregunta. Y no es que le, o sea, le tiré tips y formas, le digo, uno puede ser la memoria emotiva, que eran de la escuela, ¿no? Claro. Uno puede ser la memoria emotiva, le digo, en este caso, como va a ser una sola vez, poder pensar en algo, en traer a tu mente alguna escena con tu padre, algo que te quedaste por decir y que en ese momento te lo active. O si no, podés llegar solito, te tenés que involucrar, ensimismar, involucrar con lo que le está pasando a Ciro en ese momento, que se va a encontrar. Le digo que eso, con esta distancia, no te quedás cargado, porque si no, corres el riesgo de quedarte, ¿entendés? Estás a matar a toda tu familia mentalmente, después te quedás. Sí, ¿no? Y te quedás con una angustia que después no te la sacan a nadie. Igual, como era, viste, en la televisión, es una escena un día. Y bueno, entonces le dije así por donde podía ir, por un lado o por el otro, y me dice, hija, se quedaron helados todos, como lloré, se me caían los mocos, me dice. ¡Qué mal! Y estaba feliz, ¿no? Porque nunca lo había hecho. Y además un tipo así, de tanta gloria, lo hace más glorioso pensar, que te preguntó, ¿cómo hago? ¿Cómo seguía siendo un tipo curioso, interesado? Sí, de poder transitar cosas distintas. Y preguntarle a tu hija, que en definitiva él te llevó, ¿no? Sí, sí, me llevó a eso. La vuelta de la vida. Sí, pero mi papá tenía una humildad muy particular. Qué varo. Muy particular, que ese cara tenía también, viste, un gesto adusto, era como osco. Sí, 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 te decía cosas lindas, pero muy serias. A mí una vez me agarró, me acuerdo, y me dijo, algo buenísimo, pero el gesto era todo serio, ¿no? Sí, viste, entonces era su forma, y es más por ahí que lo veía una sola vez, se lo cruzaba, dice, su padre, dice, siempre enojado, anda. No, era así, viste. Pero era derecho, era recto, era... No, y muy tierno, creo que era esa coraza que se armaba para protegerse también, porque era muy sensible. ¿Cómo se lo extraña? Muy sensible. ¿Cómo se lo extraña? En general, digo, la cultura argentina, nosotros, digo, más allá de seguros, sus aspectos. Siempre está eso. ¿Cómo se lo extraña? Hay gente, cantantes, hay gente... ¿Cómo se lo extraña? Y mi papá es de esos. Es que nos hacía la vida que tenemos los argentinos. Hay personas que nos hacen a la vida que tenemos, viste, nos configuran. Sí, a una idiosincrasia, sus personajes eran, más allá de la coloratura, Aníbal, viste, que se la creía toda y salía al barrio en camiseta, o el contra, que es el típico del café, así, bueno, ochtolengo desde el ídolo, que es el que le llega de golpe toda esta fama y que le cuesta manejarla y manejar el ego, no lo manejaba para nada. Así que, bueno, creo que han sabido junto a Cacho Vilar, que fue su libretista, y sabía darle el rumbo que él planteaba o se imaginaba en el comienzo de estos personajes. Qué espectacular, qué familia espectacular.